¡Hoy de nuevo es el día de hoy! ¡Tu mano y mi mano se chocaron! Hicimos ¡Uuuuuh! Ok, bueno. ¡Hoy de nuevo es el día de hoy! Les traigo invitadas especial y es Mamachuy Y si no se darán cuenta, yo se los digo Pero el día de hoy... No, no se van a dar cuenta No traemos pintada la ceja A alguien se le nota más Que a otra, ¿verdad? Entonces, el día de hoy traemos... No, no se nota No, no, nada Lo absoluto, lo absoluto El día de hoy traemos un Del 1 al 10 Y vamos a estar probando un producto Súper Hacemelo Producción Súper nuevo Y es un producto de Maybelline Así que Si quieren ver qué tan bueno es Y que del 1 al 10 le damos A alguien que en verdad no tiene ceja Y alguien que tiene ceja Quédate viendo el video Y bueno, no nos vamos a estar hablando De este producto que acabo recién Hoy de comprar, ¿verdad mamá? Sí Hoy lo compré en Walmart Y la verdad es un producto Que estaba esperando Desde hace muchísimo tiempo Aproximadamente Si no mal recuerdo Me salió como en 8 dólares Y no lo voy a dejar por aquí el precio Y este producto es el Tattoo Studio Ya hay otras líneas de esto Que de hecho estaría padre Que también probaras tú Ese que como que Se pone y luego lo quitas Y se queda como Como sombrita Y no tienes que estarte maquillando Ni se te corre ni nada A ti que no te gusta que se te corra ¿Cómo? Luego te explico Es otro producto de Maybelline Y este en particular Dice que va a dejarte el producto Como si fuera un microblending ¡Wow! O sea, pelito por pelito Tiene así cuatro puntitos Así como tenedorcito Pero de cuatro Y te van a dejar así de que Hacerte los cabellitos Que a ti tanto te gustan Mira la palabra Miren, es que a mí me gusta Así hacerme como si fuera un pelito No tengo ceja Y luego pues así nomás pintado Como si fuera Un tatuajo polivoso Sí, polivoso, ¿no? Sí, los polivoses Me acuerdo de eso De los polivoses, mi niña Entonces vamos a ver Qué tanto promete este producto Y realmente Si funciona también Para pieles maduras Porque recuerden Que la piel madura Es diferente O para personas Que no tienen ceja Cómo se le ve Y a alguien que solamente Se tiene que hacer un sombreado Vamos a ver Qué tan rápido es Vamos a ver Dice que esto Es completamente nuevo El color es medium brown El 360 Y dice que son trazos delgados Y naturales Cejas naturalmente definidas Hasta 24 horas de color Micro punta Con peine Para trazar líneas delgadas Wow, promete mucho 24 horas Pues qué les digo, mija Y luego dice No se transfiere Y no se corre Y hace un look natural Si a mí Me queda bien A cualquiera La maquina Realmente Por eso quería traer a mamachuy Porque es un buen ejemplo Porque muchos van a decir Irony, pero es que tu ceja O sea La tenía bonita Nada más algo rápido Digo, vamos a ver Qué tan fácil es En una ceja pobladita Y en una ceja no poblada A lo mejor es más fácil En una ceja que no es poblada Y a lo mejor es difícil En una ceja poblada Así que bueno Vamos a abrir ya Este producto Porque en verdad Me muero por probarlo Y por enseñarlo Yo me muero Porque me quede bien Porque no saben Lo que yo voy a tener Para pintarme la cejita Y este es el producto Entonces Ustedes lo van a estar viendo Aquí en pantalla Y así es como ustedes Pueden ver Este pincelito Y la verdad Que sí se ven muy bien Las cuatro líneas De este peinecito Y a la hora de aplicarlo En la piel Obviamente En nuestra mano Es muy diferente Se ve muy definidas Las cuatro linecitas Y aparte Se siente muy durito El pincelito Eso hace más fácil La aplicación Y que se vean Muy 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 bien Las líneas Y los trazos Vamos a ver Qué tal se ven En las cejas de mamachuy Y en las mías Así que voy a empezar En las cejas de mamachuy Voy a estar haciendo Un acercamiento Así Ay miren Es que si a mí Me queda bien Este producto Vamos a ser bien sinceros Que si no La mamachuy Yo sé que es bien franca Ok mamachuy Vamos a hacer una cosa Vas a acercarte Un poco más a la cámara Por favor Para que me vean Para que me vean Más las arrugas Ay tía Me tiene bien vista A ver Para verte mejor Y como luego Y vamos a ver Yo voy a ver Cómo la voy a hacer Oh my god Tengo miedo Porque es Ay que no levantes Tanto tú la cara Creo que soy yo Ok espero que ahí vean Es un poco complicado Ay creo que le hice un traje Oh my god Mamá Mira observa O sea La cagué Perdón Pero ahora Espera Mira Mira Alcanzas a verte O no Ahora sí que me Me he pintado Ceja Como para Ceja de así Grande Ancha Al Bueno a ver Ok Síguele por ahí Hija Al Pero es que se ve Súper padre Si tú estás batallando No me quiero No 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 Es que es la primera vez Que yo pruebo esto O sea Realmente Es mi primera impresión Y estoy tratando de hacer los trazos Como van tus cabellitos Nada más que tu hija A veces pierde Oh my god No sé A ver déjenme veo Déjenme veo Es que necesito volver a hacer los trazos Perdón Pero si necesito Si más Miren Es que si se alcanzan a notar Los vellitos Y fíjense la diferencia De una ceja y la otra Y solamente hice Súper rápido Los trazos Ok Va de nuez Te he enviado Como dice No sé qué eran mis niñas Si este producto me sirvió a mí Que yo tenía Ceja No pero no Pero no te No te voy a dar madre Porque me Me arruinaste Aquí un poco Ya la Le digo Yo no voy a ser la culpable De tu ceja mal tatuada Volte a verme Órale Oh my god O sea Quiero que observen Esta situación De la ceja No me veo yo Pero ahorita me veo Creo que tengo que ponerte Un poco aquí Es que literal Tú no tienes nada No y menos aquí Ok a ver Es que no Quiero Quiero por favor Recalcar Aquí como que sea Un ojo mío Que yo estoy O sea Así de un lado Obviamente quiero que ustedes Vean el proceso Pero es que quiero que observen Con O sea Vete una ceja Y la otra Rosa María Wow O sea Mamá Ve por favor Quiero que te veas Permítame Pero necesito más acá Aquí en el inicio Ok Acuérdate que estoy pelona De aquí Perdón Digo que no tengo Ok Aquí va a estar complicado Porque como no tiene nada En esta área de aquí Quiero que se vea Y estoy Estoy bastante doblada Pero a ver madre Así mero Ala Esto es lo que me faltaba En mi vida No más que necesito Más pelitos Para arriba Ok Creo A ver madre Acércate un poco más A la cámara Wow ¿Pueden notar esto? Si funciona Creo que se ve bastante ¿Qué marca dijiste Es en Maybelline? Si es Maybelline Ay Maybelline Me ha salvado la vida El chiste es Saberlo yo manejar Ok Voy a hacer el otro lado Y ya ahora sí Como que viendo Yo viéndola bien A ver si lo puedo recrear mejor Y ahorita Y así quedó El otro lado Que ya hice obviamente Viendo Y obviamente No tengo mucha práctica En esto En este lado Se ve un poquito más Perdón madre Nada más Quiero sacar un ojo Ay Estoy arreta todavía De pilón En este lado Sí se nota un poco más Pues sucio El trabajo Por así decirlo Pero sí recrea El cabellito Como si fuera microblending Y este color Se ve hermoso Hay uno más oscuro Hay creo que otro más claro Lo creo Otro No Para mí más oscuro No Es más A lo mejor hasta me puedo comprar Uno más claro Un tono más claro Porque te siento más cómoda Para mí sí Para mí sí Pero les voy a hacer Y mi más sincera opinión Yo siempre soy muy escéptica A productos Sea la marca Que sea No me interesa Los costos No creí No creí Que esta marca Me fuera A impresionar Esa es la palabra ¿Cuándo te impresionó? Me impresionó Porque Miren Primera Mis niñas Ustedes saben Que yo tengo Mi ojo tatuado De aquí abajo Tuve tatuada la ceja Y cuando te tatúan la ceja Te dejan Aparte Mi edad Tenemos el cutis Ya Arrugas Y everybody Pero aparte Te dejan Como muy liso Yo jamás Pensé Que se me iba a tatuar Entonces Quiere decir Que el producto Maybelline Es muy bueno Y deja tú Es que si se ve Los bellitos con bellitos Y se ven los bellitos Ahora sí Maybelline Te la rifaste Te la rifaste Si quieres que te haga Otro video Maybelline Contrátame Y créanme Que no es un producto Que nos pagaron Por decir Como muchos creen No O sea Lo acabamos de comprar Lo acabamos de comprar Pero la marca Maybelline Ojalá que lo pueda ver Y vea Que realmente Personas como yo Tatuadas Con la piel lisa Pues la verdad Que sí Se la reformó Está excelente Ahora vamos Con alguien Que tiene Bastante ceja Y pues Ya tuve un poquito De oportunidad De calar El producto Con mi mamá Siento que se ve Muy bien Pensé que se iba A batir el producto Que se iba a manchonear Obviamente Se manchoneó En estas partes De aquí Porque yo Cree eso O sea No puedo crear Tantos cabellitos Así como que Uno por uno En esta parte de aquí Volte a verme Pero realmente En esta parte En el inicio Se ve como Bellito con bellito Entonces vamos a ver Que tal Me ayuda En mi Que siempre me gusta Como que rellenarme Estas áreas de aquí Entonces déjenme Acerco la cara Ok Necesito un espejo En el que no tenga Que agarrarlo A ver Veamos Aquí está Este mero Creo que es más fácil Ponértelo tú Ok Es que En mí No se nota El microblending Y es por eso Que necesitaba Chuy Claro Yo no tengo Nada de ceja Má Estamos que Chan Es agarrar La forma Para poder Hacerlo Y así es como Se ve mi ceja En esta área De aquí Obviamente Que es donde Me iba a hacer El efecto De microblending Que quería que se vieron Como que los pelitos Y mi opinión Muy personal De este producto Es que obviamente Me trabaja la ceja Muchísimo más rápido En mí No se nota Tanto El efecto De cabellito Cabellito Pero lo que sí noté Es que en esta área De aquí Si se ve Como más difuminado No se ve como que Café 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 No se ve como que Algo más claro Y luego se ve más oscuro Ese efecto degradado Y ese efecto que Se ve Si uno que otro cabellito Que hubo muy natural Entonces si me gusta Obviamente Como les comento Es un caso Muy diferente De mi mamá Y el mío Porque pues yo Nada más Necesito crearme Un poco más De sombra Y necesito recrearme Uno que otro cabellito Que se viera Era algo diferente Como se dieron cuenta Así que En conclusión Antes de dar Más bien Mis conclusiones Vamos a tallar Tu ceja Esto va Me la van a desdichar Ok Si la tallo Si hay Si se viene El producto Y aquí Que decía Que era Que no se transfiere Ok Muy malo talle Vamos a poner El dedo Si se transfiere Quiero que vean Mi dedito Si hay Transferencia De producto Entonces Hay que poner Atención Atención En eso Mi mamá Es un poco Molesta Porque ya le Es gracia En su ceja Tan bonita Pero Querían que me vieran Más fea De lo que ya Lo que voy a ver En mí Es que mi mamá No tiene absolutamente Nada No tengo Y en mí No se transfiere Bueno Este tipo de piel Es mi piel Yo tengo muy Muy este Lisa Ya mi Porque es piel madura Madura Aparte Esta área Como me la trabajaron Para tatuarme La piel está lisa Entonces es Pero hay gente Que no tiene tatuaje Mamá Y es piel madura No creo que la mayoría Pero yo en la experiencia Que tuve cuando maquillé Señoras Y todo eso Tenían su piel En la ceja En la ceja Completamente lisa Wow Su piel en la ceja Era lisa Y los productos Se me Se me iban así Entonces este producto No se No se bate Y era lo que yo quería probar En una piel madura No, no se Que no se Ya ven cuando el plumón Lo ponen en un lugar Y luego como que se manchonea Exactamente pensé Que eso le iba a pasar a mi mamá Y no pasó En mí no se transfiere A ver voy a volver a poner Un dedito en esta No No hay transferencia Pero en piel es madura Sí Entonces Es Está muy bueno esto Así como que de probar En piel madura Y en piel Joven Y muy madura Mi niña Bueno No tan joven Joven por favor Señorita Señorita Todavía no viven señora Y tac Ay señorita ¿Qué me vas a decir? No nada Es una grosería mi mamá No, no Yo no soy Del 1 al 10 ¿Tú qué le vas a dar al producto El día de hoy? Para mí Para mí Y para mi modo muy personal Y por el precio Por todo Para mí Es un 9.5 Alá ¿Por qué no le das el 10? Nada más que saber ¿Por qué no le das el 10? ¿Por qué no le doy el 10? Ah Sonó bonito 9.5 Porque lo que pasa Que ahorita Cuando me lo hizo así No me gustó Que se vea verdoso Se ve verdoso Porque tienes La ceja Tatu Alá ¿Si te fijaste? Se ve verdoso Verde militar Mi niñas Miren A ver Vamos a acercar la cámara Ala Si es cierto Esa no me gustó No entiendo Por qué verde militar ¿Será que sea el efecto De tu tatuaje Con el color del plumón? Porque Mírame a mí Ay no No Dijo el indio Ok 9.5 Es un buen Pero mira Cuando no la tallé Porque esto nada más Dice así No se te ve verdosa ¿Ya viste? Mira que me la estuviera tallando yo Bueno Pero Íbamos a hacer O sea Íbamos a estar haciendo todo eso Entonces no creo que dure 24 horas No lo sé Vean más reseñas acerca de este producto Miren Yo mañana Me voy a ir a A las 12 y pico Me voy a estar arreglando a las 11 Me voy a pintar eso Y se los vamos a dejar En el video Yo lo voy a traer En la caja de información Lo voy a estar dejando Si en verdad le duró A mi mamá Más que nada Porque siento que a mí Sí me va a durar lo suficiente Lo voy a traer casi todo el día Entonces Y ahí en la cajita de información Le va a ponerla en uno Para que sepan No me lo voy a quitar Me voy a ir a Primeramente Dios A lo mejor voy a misa en la noche Pero no me lo voy a quitar Todo el día Todo el día Hasta las 11 de la noche A ver que efecto Voy a andar haciendo Primero Me voy a una A una despedida Regreso Esa gente que son muy Muy este Muy reales Muy reales O sea Voy a poner la neta De lo que pasó El producto Yo la verdad le voy a dar Un En mi Obviamente en mi Yo le voy a dar un 10 Es un producto fácil Es un producto versátil Tiene colores muy buenos No se ven diferentes Es un café Muy bonito Las líneas son delgadas Precisas Muy padres No es difícil de usar el producto Fácil de conseguir Fácil de adquirir Es un producto que siento Que no es costo caro Y la verdad que Aunque costara 15 dólares Siento que valdría la pena Entonces Pues si Yo creo que le voy a dar Un 10 A este producto De Tattoo Studio De Maybelline Imagínense Y yo dando el 9.5 Voy a decir Si le voy a macho Y ni maquillaste Es muy apena Me se pinta No pero Tu va a tu ver como O sea Alguien Una simple y morta No somos paleras Miren Miren muchachos No somos paleras Miren Yo les estoy diciendo Que está super padre El producto No somos paleras Para que vean Que no es pagado Ojalá me lo pagaran Mi mamá Quiere que le Mi mamá Quiere que Páguenme Hombre está dando Un pedradón a mí Para que le pague Por su participación No se crean ni niña Yo Están saben Que yo siempre Hago colaboración Así que En unos Espero que les haya gustado Este video Con la mamachuy Y con este producto Super nuevo Novedoso Y que Ya moría Por probarlo Se los recomiendo Un montón Si lo han usado Por favor Dejenlo aquí abajo En los comentarios Y si atreverían a usarlo También Porque está Muy 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 bueno Y recuerden Que si les gustó Este video No olviden regalarnos Un like No olviden suscribirse al canal Y tampoco olviden dejarnos Aquí abajo Sus comentarios Acerca de esto Que tal lo vieron Que tal lo vieron Del lado de mamachuy Y que tal lo vieron De mi lado Y ahora sí que nos vemos En el siguiente video Bye Bye Bye